Amigos, un nuevo video en el canal de arrancamos señores con lo que tiene que ver con la libertad de Sudamericana Vamos a hacer los kits Yo pensé que no estaban actualizados, pero sí, algunos están actualizados Y miren esto es lo triste De entrar a la fase de grupos Conmebol Y que solamente esté Argentina Y la Conmebol, eh Desaparecieron todos los equipos, las licencias, las limpiaron Casi todas de Sudamérica para quedarse con la Conmebol Libertadores y de suerte creo que está la Argentina, eh Porque cerraron A último momento casi que la Argentina La Liga Argentina no estaba dentro de FIFA 23 Y terminó ingresando casi por la ventana Pasamos Alianza Lima y Alba Redi Al América Mineiro y el Paranareense Recordemos solamente vamos a ver camisetas Los jugadores son genéricos La Liga Brasileira Lamentablemente seguimos con ese tema Atlético Mineiro Boca Juniors con las 3 Caracas, Cerro Porteño Caracas Local y Visitante Algunas pueden ser que sean las mismas de la temporada pasada Del FIFA 22, perdón Y otras están actualizadas Colo Colo y Colón Colón de Santa Fe Corinthians y Emelec Corinthians con camisetas nuevas Recordemos jugadores Son genéricos Todo lo que tiene la Liga Brasileira Todavía no pueden destrabar Todo ese tema legal con los jugadores Y Sport no se quiere arriesgar a comerse un juicio Trataron de hacer todo lo posible Parecía que se destrababa Y de momento no lo pueden solucionar Deportivo Cali Estudiantes de la Plata Estuvo muy cerquita Muy cerquita de meterse En instancias finales De la Libertadores Flamengo Local y Visitante Fortaleza Local y Visitante Equipos con jugadores genéricos Independiente Petrolero Local y Visitante Independiente del Valle Local y Visitante Libertad de Paraguay Nacional de Montevideo Nacional de Uruguay Camisetas nuevas para Libertad Local y Visitante Marca Puma Camisetas De Nacional Local y Visitante ¿Esta es nueva? Me parece O ya estaba en el anterior No, puede ser Por el parche que han tenido en el medio Me hace ruido Pero puede ser que sean camisetas nuevas O no de Nacional Bueno, estoy con la duda No me acuerdo Mucho de lo del FIFA 22 Olimpia de Paraguay Y Palmeiras Olimpia Local y Visitante Palmeiras con el parche de campeón Ahora eliminado De la presente Copa Libertadores Peñarol con camisetas nuevas Peñarol Mira que linda Esta Luego las Pumas Visitante Las Pumas suplentes Que están haciendo estas visitantes Con los nombres de los equipos No me gusta nada Por eso de Peñarol Más o menos le pusieron Un poco más de onda Bragantino El equipo Brazuca River Plate Y Sporting Cristal River Local y Visitante Acá la propaganda Es negra Es blanca en esta propaganda Le dejaron las negras No cambiaron el Codere Codere Man Blanco Muchachos En esta No sé si la van a actualizar Sporting Cristal El equipo Peruano Talleres de Córdoba Local y Visitante Strongest Local y Visitante Católica Vélez Católica Local y Visitante Vélez Local y Visitante Y así pasa La Libertadores Vamos a ir a la Sudamericana Que son un montón de equipos 9 de Octubre Local y Visitante De América Cali América de Colombia Antofagasta de Chile Atlético Goñaniense Pasamos a Yacucho Y Banfield El Taladro Que nos quedamos Después del Grupo Barcelona Y Seará Local y Visitante Del Barcelona De Ecuador Seará de Brasil Cerro Largo Y Cienciano Y Cerro Largo Cerro Largo Y Cienciano Sí Local y Visitante Local y Visitante Cienciano Si no me equivoco Campeón de una Copa ¿Cómo se llamaba? Sí, Sudamericana No sé la que le ganó Boca Una Copa Sudamericana O Tenía el otro nombre No, era Sudamericana En ese momento No era la Mercosur La Mercosur Es más vieja todavía Defensa y Justicia Y el Delfín De Ecuador La Guayla Estudiante de Mérida Local y Visitante Local y Visitante El Bartón de Viña Y Melgar El equipo chileno Mira que linda está Marca Charlie Charlie llegó a Chile Melgar Melgar No llegó a la Argentina Charlie todavía Fluminense Faltará mucho Para que llegue Las marcas capas De Si no me equivoco Caballero De Paraguay General Caballero Guavira Y Guaireña Local y Visitante Local y Visitante Mira que linda está Esta está linda Está bonita esa de Guaireña Hermanos Colmenares Independiente Medellín de Colombia Mercadidas Para el DIN Independiente Local y Visitante Y Alternativa Estamos diciendo Está la espuma Con los nombres La de Peñarón Me gusta más Local y Visitante Del Inter De Brasil Junior Y la Equidad Los dos equipos colombianos La Equidad de Colombia No voy a decir lo mismo Que digo Todos los videos De la Equidad El equipo Acá Este Sin nombre Y Liga de Equipto Banco Pichincha Liverpool y Metropolitanos Liverpool y Uruguay Metropolitanos Con esas camisetas Mujuk y Runa Yublense Mujuk Yublense Esta negra con rojo Todo bueno Oriente Petrolero Y Racing Oriente Petrolero Local y Visitante Racing Con las camisetas Que había actualizado En el FIFA Anterior La ventaja De ser partner Que te actualizan Las camisetas En el momento Camisetas De otro equipo Tienes que esperar Que llegue El juego que viene Si la estrenan Ahora en septiembre O octubre Tienen que esperar Hasta el FIFA 24 Para verlas en el juego Y quizás Ni llegan Porque Quizás la camiseta Se actualizan antes Santos Y Sao Paulo Santos de Brasil Mira la cantidad De equipos brasileños Que están en el juego Y todo con jugadores genéricos Que lástima Mis jugadores Muy valiosos Dentro de los juegos También Son de América De Sport Boys El equipo paraguayo El equipo Beruano Católica Unión Española De Ecuador Y de Chile Unión Española Unión de Santa Fe Unión de la Calera El equipo argentino Esta es la linda Unión Me gusta Es azul Y la Calera Si sacaron el PF De las camisetas De Chile Hace mucho Que no veo Las camisetas Con PF Gigante Que paso con PF Igual están a full Con las casas de apuestas Ahora Que flagelo ese Que quilombo Que se viene Con las casas de apuestas Del fútbol Ya acá en Argentina Se está viviendo En el ascenso Con cosas muy raras Nadie dice nada Se hacen todos los low Miran todo Por otro lado Y hay un negocio Atrás Se están haciendo Lindos quilombos Y así llegamos Señores Lo que tiene que ver Con el Sudamericana Y Copa Libertadores Señores Les dejo un abrazo grande Gracias por estar en el canal Ver otro nuevo video No se olviden dejar Suscríbete al canal Vamos a estar subiendo Mucho más contenido De FIFA 23 Y también Dentro de poquito Hago una pequeña review De lo que deja FIFA 23 En esta primera semana Recordemos que en unos días Ya vamos a tener El primer update De este FIFA 23 Con el lanzamiento oficial Y esperando También Ansioso Si pueden llegar Las caras De Boca Juniors Pueden llegar Las caras de Boca Juniors Antes de que termine el mes Veremos que pasa Les mando un abrazo Chau